vale vale vamos a ver este top 7 cosas más perturbadoras del universo escape ya es un éxito de ventas y está disponible en toda habla hispana consíguelo sé que te va a encantar cuando levantamos la cabeza y miramos a las estrellas ese vídeo y es viejo miramos más que una bóveda celeste estamos mirando a la frontera final al futuro de la humanidad claro está si es que ésta pretende perdurar con el perdón de las increíbles pirámides de guisa y el imponente machu picchu con el perdón de las grandes grandes obras de beethoven y mozart con el perdón de genios universales como da vinci o tesla y por último pero no finalmente con el perdón del trabajo de poe twain shakespeare dickens y tolstoy lo más brillante de la humanidad no está atrás nuestro en la historia está a ver la verdad e íntimamente abrazado con las estrellas es cierto es muy lamentablemente eso también quiere decir que los horrores más indecibles y aterradores que jamás hemos visto las cosas más oscuras e inenarrables también nos están esperando allá arriba y si en pleno siglo 21 y aún a pesar de nuestra limitada tecnología ya hemos descubierto algunas tan espeluznantes que verlas en persona probablemente sea enloquecedor prepárate muy muy bien para padecer gran terror existencial pues estas son las 7 cosas más perturbadoras del universo 7 cosas más perturbadoras bueno terror existencial claro que sí yo pasé por el número 7 no no si no puede volver a pasar puedes imaginarlo como el destino horrible de aquel nazi en cazadores del arca perdida como alguno de los fatalities en mortal kombat eso es exactamente lo que te sucedería si estuvieras a 217 años luz de la tierra en un planeta ubicado en la constelación de la osa mayor este hórrido paraje ocupa el séptimo lugar ya había hablado de él en una ocasión y es que de las cosas desconocidas que existen allá en el cosmos este mundo es peor que el infierno mismo imaginado por el más ferviente monje inquisidor supera la imaginación humana nada se compara ya que no existe arma bombas incluidas como siempre llegando a la cena de navidad otra vez que puedan siquiera aspirar a acercar las consecuencias que acaecerán sobre ti con tan solo estar la fracción de un segundo flotando en este mundo que no existe nada natural o artificial en la tierra que pueda resistir un huracán aquí sin desintegrarse lo mismo da si estuviera hecho de madera o de acero y diamante ala verga ven eso ven esa madre que se vea en la oscuridad el planeta 80606 b tiene cuatro veces la masa de júpiter un día en él dura 34 horas y si pudieras verlo desde el espacio probablemente tu traje de astronauta se convertiría en un desastre fecal tal que a pesar de su costo de 22 millones de dólares bien aquí feliz navidad carmen feliz navidad de nuevo realmente este mundo tiene el aspecto del infierno no mami cuando el invierno cae en 80606 la temperatura de su atmósfera es igual o superior a la de Venus y cuando llega el verano vale madres vale madres vale madres así directamente solo sus nubes alcanzan los 1500 grados 1500 lo que lo hace casi equivalente a una estrella este mundo es verdad tiene una órbita muy excéntrica si estuviera en el sistema solar que anda que anda tocó yo como andamos cerca increíblemente a su sol y eso ah con su clima complejo comandos su atmósfera un letra densa lo convierten en un apocalipsis tamaño mundo con tormentas violentas más grandes de la tierra la tierra no entiendo esa gráfica extrañamente bien bien ahí andamos si tú bien aquí feliz navidad compadre feliz navidad los anime y en mucha menor medida el universo cinematográfico aquí andamos aquí andamos un rato serían completamente obliterados en 80606 sin la necesidad de ningún rebuscado recurso ficticio como las gemas del infinito igualmente un fuerte abrazo y beso en el peyoyo en el peyoyo la realidad siempre superará a la ficción que te regalaron de navidad número 7 número 6 le pone mucha crema a sus tacos pero está chido y comieron hoy recalentado banda hubo recalentado hoy ahorita en la escena hoy recalentado un lego de spider-man away home y unos juguetitos de celda oh mira que cool y a ti nada pues nada comías pollo con achiote y tamales achiote no sé que se echan a mí no me regalaron nada este a mí o sea ya a mí mi familia no me regaló nada y mi papá no les pido no le pido nada a mi papá aparte en lo que va el año me compra varias cosas muchas otras cosas así que aparte no tengo no quiero sabes no tengo necesidad de que me regalen cosas en el año 1859 millones de personas a mí ya no me a mí ya no me dan regalos desde hace como 3 o 4 años creo alrededor del mundo estaban por recibir una horrible sorpresa del universo se le llama el evento de Carrington y se trató de una erupción solar escupida por el gran rey a una velocidad increíble el sol hacen esto a menudo pero en 1859 las probabilidades le jugaron en contra a la humanidad la tormenta aunque debilitada por la distancia golpeó a la tierra los telégrafos dejaron de funcionar había telégrafos en el año en muchos lugares del globo comenzaron a incendiarse de la nada hubo una cantidad masiva de infartos en toda la orbe millones de personas pensaron que era el fin del mundo el evento de Carrington de 1859 dejó billones de dólares en daños lo cual fue desastroso para la economía mundial es neta uy no 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 y sanitario no astrónomos estiman que una tormenta del nivel del evento de Carrington por poco golpeó a la tierra en 2012 debido a ello hoy podemos entender que nuestro mundo es rehén de un perpetuo fuego de la ruleta rusa auspiciada por el sol número 6 que bonito que bonito y que feo literal son cosas que no podemos evitar el universo el universo es un lugar vibrante si bien las distancias entre galaxias son enormes cierto es que el cosmos está lleno de cosas fascinantes pero ese no siempre es el caso a ver el universo tiene cementerios zonas frías donde desde hace millones de años no se producen nuevas estrellas las galaxias que fueron a caer ahí están ahora en decadencia viviendo de los ahorros de su finita materia prima si en alguna de esas galaxias hubiese vida inteligente ellos estarían viendo a lo largo de sus últimos 500 años como el cielo se ha estado apagando lentamente las noches en esos mundos son 97% más oscuras que en la tierra eso por supuesto por nombrar planetas que recién fueron a caer en el cementerio otros es factible suponer eso que bonito se ve eso por estar ahí más tiempo bueno pero la vida en lugares así es imposible naturalmente es imposible si quienes siguen vivos han alcanzado una tecnología como la nuestra ya se habrán dado cuenta de la realidad viven en un sitio sin futuro que está muriéndose lentamente incluyendo su propia estrella madre madres pero no es una muerte natural tal tal es el caso de la galaxia max 201 29 guión llamada también max la galaxia zombie wow cuántas galaxias se ven ahí parece medir tan solo la mitad de nuestra vía láctea pero es tres veces más pesada porque es compacta en un principio claro se creía que estaba muriendo gracias a un desproporcionado agujero negro en su centro pero luego los astrónomos descubrieron la extrañísima y aún incomprendida realidad no era un agujero negro es que hay sitios fríos y oscuros en el universo donde al parecer no hay condiciones para que se produzca la vida en su más básico estado cósmico pero no nacen estrellas y por lo tanto no nace nada más no si en su centro hay algo muy oscuro en primera tendría que hacer un agujero negro porque una galaxia no se puede mantener alrededor de algo oscuro de algo muerto al menos que haya un cuerpo muy masivo que lo único sería un agujero negro y los agujeros negros pues no se ven a simple vista porque como tienen mucha materia alrededor dando vueltas a velocidades impresionantes obviamente encienden y generan luz si nuestra vía láctea desapareciese y reapareciera ya iniciaría su camino hacia la muerte y se convertiría entonces en una galaxia zombie navegando por un área del cosmos inhóspita oscura y muy gélida la vida en la tierra desaparecería en pocos siglos y el mundo se convertiría en un létrico cementerio de escala planetaria dentro de un cementerio galáctico dentro a su vez de un área del universo donde todo por algún motivo desconocido perece número 5 ok 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 número número 4 número número se sabe que hay estrellas tan supermasivas que si las colocásemos en el lugar del sol cubrirían todo el espacio hasta plutón tu cerebro ni el de nadie más está equipado para siquiera dilucidar semejantes escalas es verdad hazte una idea todos los planetas y o planetoides del sistema solar puestos en fila desde plutón hasta mercurio cabrían en el espacio que hay entre la tierra y la luna se vería así no mames y si pusiéramos a la estrella canis mayoris en el lugar del sol no te pases de vergas todo el sistema solar que es grande el universo es increíble alberga más maravillas y poder que la imaginación de cualquier ser humano sin importar cuán fecunda sea eso incluye fácilmente a quienes crean personajes superpoderosos ni puntos significan nada al lado de lo que existe allá afuera y no es fantasía es la verdad pero el cerebro humano no está equipado para dominar semejante consecuencia y las metáforas son solo eso al lado de la indecible realidad del universo ver ahora bien te presento algo mucho muchísimo más grande aún que canis mayoris abominación infinitamente más arriba que cualquier horror de Eldridge concebido por el escritor Lovecraft y su círculo ha llegado se trata de Tom 618 ese creo que ya lo había visto es un agujero negro como te dije tirar al aire libre tamaños no sirve de nada ni tú ni yo ni nadie que exista o haya existido puede comprender esta información en toda su consecuencia por lo tanto te lo voy a explicar de la manera más humana estás viendo a un dios no a estos gusanos o a estas sabandinas ahora estás ante un dios en serio agarra todos estos personajes déjalos entrenar 100 años déjalos pelear hombro a hombro con la ayuda de todos los universos cinematográficos y todos los universos de historietas que ha habido multiplícalos por un millón déjalos entrenar a todos 100 años más y sin que siquiera pase la fracción de un segundo ellos estarían muertos sus amigos estarían muertos y sus mundos estarían destruidos y ton 618 ni se había dado cuenta de que pretendían desafiarlo afortunadamente si algo supera a ton 618 esas son las distancias cósmitas por lo tanto estamos a saber bueno así como el interior de monstruo la ballena de pinocho nos mostraba una historia silenciosa narrada a través de objetos devorados a lo largo de los años ton 618 debe albergar pulverizado en su interior miles de millones de historias épicas fascinantes eso sí recuerda ton 618 es el agujero negro más grande descubierto descubierto que no es lo mismo que el agujero negro más grande número 4 bueno lo vamos a morir algún día número 3 algún día este planeta va a fallecer tenga nuestro astro padre no se haya estático viaja por el universo como un cometa y es gracias a su poderosísimo campo gravitacional que se lleva consigo cuan paseador de perros a todos los planetas eso no es bueno para mi salud pero para nadie todas las estrellas son como el sol algunas de ellas amén de otros cuerpos celestes igual de grandes se mueven a una velocidad mucho mayor tan veloces son que se les podría catalogar de bolas de demolición cósmicas y por eso objetos que son mucho más pequeños en tamaño que algunas cosas de las que ya hemos hablado en este top se quedan en un nivel superior y aunque seguro el universo no me va a complacer ojalá que objetos así pero del tamaño de ton 618 no existan pasa que hay estrellas además de objetos del tamaño de estrellas disparados a hipervelocidad por el espacio y amén de que el vacío entre cosa y cosa son enormes por las distancias lo cierto es que todo lo que se atraviese en el camino de estos objetos va a desaparecer horrible y escandalosamente ah claro en el universo ha de haber más vida inteligente de acuerdo si muy seguramente pero las condiciones para la vida no eran tan sencillas como creíamos los terrícolas disfrutamos de paz cósmica gracias a por ejemplo Júpiter un hermano mayor que ataja con su provisional a todos los meteoros u objetos peligrosos que entran al sistema solar si si no fuera por Júpiter de verdad tuviéramos muchos asteroides son capaces de hacer nada contra objetos a hipervelocidad y en este caso hablamos de objetos a hipervelocidad del tamaño o más grandes que nuestro sol bueno si no mames son balas perdidas del universo y no solo pueden ser rocas monstruosas o estrellas también pueden ser agujeros negros así agujeros negros en movimiento estamos ante el mismo problema de este video nuestro cerebro no está equipado para comprender semejante pesadilla celestial pero no han decidido imaginarse algo así así que dejemos esta sensación como un inquietante de malestar existencia digo aún así para las distancias y de donde estemos viendo por lo menos unos años antes nos daríamos cuenta que un agujero negro se dirige muy rápido hacia nosotros porque lo digo porque obviamente el agujero negro dobla el espacio el cielo nocturno a través de una pajita o pitillo y doble el espacio pues veríamos una perturbación no estrellas galaxias algunas han sido canibalizadas o sufrido accidentes espaciales como los golpes de rayos gamma y si las estadísticas fueron alguna vez particularmente malas ese vómito de rayos gamma podría haber alcanzado a una civilización inteligente convirtiéndola en polvo de estrellas borrando a sus seres vivos la historia de esos seres vivos y también a su sistema solar completo nadie sabría que existieron si en el universo hubiese tan siquiera un 5% de probabilidades de que exista vida inteligente eso querría decir que habría muchas civilizaciones allá afuera lo que a su vez estadísticamente hablando haría factible postular que varias han desaparecido en apocalipsis tan horrorosos que no somos ni siquiera capaces de comprender en todo su horror los rayos gamma son sólo un ejemplo pero también pudo haber sido un meteoro pudo haber sido un agujero negro pudo haber sido un objeto con una gravedad tan fuerte que pasó lo suficientemente cerca y despedazó a un sistema solar billones de criaturas sensibles en algunos lugares habrán tenido armagedones rápidos y otras uno muy lento y doloroso en ningún caso hubo un final feliz ¿a qué voy con esto? simple las estadísticas y probabilidades de la destrucción absoluta del planeta tierra y de la raza humana jamás serán cero ese hecho verídico calculado hace no muchos años dada nuestra creciente comprensión de las estrellas es terrorífico claro las posibilidades de que suframos una catástrofe cósmica son bajas pero insisto nunca serán del cero por ciento es cierto número dos es cierto y aunque sea una posibilidad de un porcentaje muy bajo la posibilidad está ahí luego de todo lo visto que se queda con el primer lugar es curioso porque lo del puesto número dos era un excelente candidato para arrebatar el reinado de este top pero no hay algo todavía más perturbador allá afuera y a pesar de que sabemos que existe nadie sabe qué es a falta de mayores datos se le conoce como el gran atractor años muy muy recientes astrónomos se dieron cuenta de que hay una fuerza gravitacional de calibre hiper cósmico que está jalando a un montón de galaxias incluida la nuestra hacia un mismo punto cúmulos y cúmulos de galaxias se alejan por el universo producto de aquella gran explosión primordial al principio de los tiempos sin embargo se probó que hay un sector extraño del universo donde esa ley no aplica todo lo contrario nosotros no nos estamos moviendo al azar sino que estamos siendo atraídos hacia ese punto y nadie sabe qué va a pasar cuando lleguemos allá es verdad es en parte gracias al gran atractor que nuestra vía láctea va a ser devorada por algo más grande Andrómeda porque como estamos siendo jalados hacia un mismo mundo distante algunas galaxias van a chocar entre sí imagínelo nosotros vamos a chocar contra Andrómeda es verdad hay granitos de polvo eso representa las galaxias y eso está yéndose lentamente por un agujero eso es el gran atractor eh Valhalla 666 bienvenido en cuyo caso olvídate de Tom 666 hola Valhalla este vendría a ser entonces el agujero negro bienvenido 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 Valhalla como andas compadre bienvenida feliz navidad no hablo de otros seres humanos por nuestra destrucción me refiero a muchas otras civilizaciones en la Vía Láctea y fuera de esta también y aún si estuviéramos mil años más avanzados y pudiéramos viajar en naves espaciales escapar de esto sería imposible tendríamos que irnos de la galaxia y buscar otra a menos claro que pudieras cambiar de plano o dimensión eso contando con que el gran atractor no sea capaz de llevarse incluso eso pues estaríamos hablando de un distorsionador cósmico de la física el tiempo la realidad y la existencia verga que verga número verga no somos nada literal literal es lo que yo pienso muy seguido que literal no somos nada en este universo y que hay gente y grupos de personas que se creen que tienen toda la verdad y eso es como que güey de que te sirve si de igual manera en algún punto todo esto va a ser destruido no no Gracias por ver el video.